¡Es una batalla de los gallos argentinos! ¡Visuales están listos! ¡Dijes están listos! ¡Chek, chek, 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 Argentina! ¡Te toques están listos! ¡Siempre! ¡Tiempo! ¡Chek, chek, 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 chek. ¡Esta mierda cuando rimo! Creo que crece! Me dicen la palabra y la palabra no aparece. En esto lo hago bien y no dejo este menciso. Le encuentro que yo improviso. En esto puede ser cual que yo lo rompa. Ahí dice esclavo de los clavos, no es contra. Lo hago bien, en esto algo le duele. Pasa que para mí la gente no tiene que tener papeles. El mundo es uno y no hay frontera. A este ni lo juro me parece que es cualquiera. Este macho creo que es un cara dura. ¿Estás esperando que hable de tu gordura? Esto es una locura. Yo no hago eso me parece que mando en tu cara dura. En esto lo hace bien, por más que lo rompo. Te voy a dejar girando como un trompo. En esto lo hago de esta forma y de raíz. Una bomba que caiga en otro país. ¡Tiempo! Ya uno. ¡Tiempo! ¡Eh! ¿Suena está listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¿Mi sueño es listo? ¡Claro! ¡Tiempo! ¡En serio! Tengo un estilo que sofoca. Mira que con gente te aloca. Yo la bomba sabes que voy a hacerte. La voy a explotar pero adentro de la boca. ¡Eh! Tú no eres muy listo. ¿Sabes qué? ¡Eh! Esto no insisto. Jugaste mal con aquel por lo visto. Así me te castigaré con los estigmas de Cristo. ¡Eh! 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 Tengo un tirador. Dispano palabras en tu cara con un estilo muy cantor. En serio. Tengo todo el flow. Con improvisar. Con palabras sabes que... ¡Eh! 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 Por cierto, y por papas como tú en México hay tantos altos güey, estamos hartos de violencia. Me díste que él tiene mucha clemencia, tu inteligencia es parecida a Dios, porque la verdad yo dudo de su existencia. En serio yo te la clavo, voy a improvisar, ahorita me dice que esclavo, porque dices sangre en lo que llevo dentro de las venas cuando me consejo parte. ¡Ciñón! Se la cagó. ¡Ciñón! ¡Ciñón! ¡Este es listo! ¡Mi suaderito! ¡Ciñón! ¡Ciñón! ¡Esto puede ser! ¡Echo! 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 ¡El ídolo! ¡Creo que soy yo! ¡Ah! Así es como te lo rimo, lo tomo con las rimas, este me parece tiro. En esto puedo hacerlo estoy perdido, Inglaterra, México, ¿qué pasó donde Estados Unidos? ¡Ciñón! ¡Te mato en este centro! ¡No podes joder porque lo rompo en el centro! ¡En esto lo hace bien, quiere más cultura! ¡Voy a quebrar a la criatura! ¡Echoitz! ¡Emageos! Entra, ¿est has visto más cultura en el centro? ¡No, tampoco!